La Pontificia Universidad Católica del Perú ofreció su solidaridad académica y cooperación con la Universidad Nacional de Piura a través de los intercambios de docentes, estudiantes, así como con apoyo bibliográfico para la recuperación del patrimonio perdido por acción de las lluvias e inundaciones. Posteriormente, la Universidad Nacional de Piura otorgó la condecoración Gran Almirante Miguel Grau al rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Número Marcial Rubio Correa, por su destacada y reconocida trayectoria académica, humanística, científica y por su contribución en el desarrollo de la educación en el Perú. Asimismo, entregó la medalla de visitantes ilustres a la doctora Pepe y Patrón Costa, de Sania Velázquez Castro y el vacío Villanueva Flores con su compromiso en la formación académica de los estudiantes, futuros profesionales del país. Participaron de esta ceremonia la vicerectora académica Johanny Abad, vicerector de investigación Germán Sánchez, el director de posgrado Santos Montaño y los miembros del consejo universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!